bueno amigos pues aprovechando que estamos aquí pues les voy a enseñar igual cómo hacer un arroz blanco con verduras así que esto es lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es que aquí estoy ocupando un cuarto de sobolla blanca y un diente de ajo lo único que tenemos que hacer es picar el ajo y nuestra cebolla esto es lo que vamos a hacer ahora en la sartén vamos a hacer nuestro arroz vamos a agregar un chorrito de aceite y vamos a agregar nuestra cebolla y el ajo lo que vamos a hacer es sofreír la cebolla y el ajo y bueno antes de eso pues yo ya me adelantado y aquí tengo dos tazas de arroz y lo que he hecho es lavarlo perfectamente bien hasta que el agua salga transparente y ahora vamos a llevarlo a nuestra olla donde ya tenemos la cebolla y agregamos todo el arroz y continuamos moviendo vamos a agregar el agua cuando nuestro arroz se haya dorado un poquito, no mucho, ligeramente bien, una vez que hayamos terminado de sofreír nuestro arroz, agregamos el agua todas las cantidades se las estaré dejando en la descripción y en la pantalla les estará apareciendo para darle un poco de sabor a nuestro arroz lo que voy a hacer es agregar un cubito de estos de nor suiza vamos a medio rociarlo y esto una vez que se empieza a hervir el agua lo vamos moviendo con la pala para que se disuelva bien amigos, una vez que hayan disuelto todo el cubito lo que tienen que hacer es probar un poco del caldo para verificar el punto de sal realmente pues siempre le va a hacer falta un poco de sal así que yo le voy a poner un poco más como vamos a saber si ya está bien de sal pues tenemos que seguir probando un poco del caldo y si nosotros consideramos que así está bien de sal lo vamos a dejar así si no, pues podemos agregar un poco más bueno pues las verduras que yo voy a ocupar pues yo creo que muchas personas habrán comprado verduras adelantadas y cosas así así que lo que yo voy a agregar es champiñones y aquí hay una ensalada de verduras que es la que vamos a ocupar para nuestro arroz sin embargo también pueden utilizar la papa y la zanahoria natural picarlas, pelarlas y agregarlas pero pues si tienes de estas en casa pueden ocuparlas lo que yo voy a hacer es con ayuda de un colador pues voy a retirar el agua y lo mismo voy a hacer con los champiñones bueno pues aquí ya tengo las verduras y los champiñones lo que voy a hacer es vaciarlas las vamos a mezclar y voy a agregar un poco de pimienta negra esto es al gusto de cada quien movemos y lo que vamos a hacer es que vamos a tapar nuestra olla y vamos a verificar si ya se coció el arroz cuando haya absorbido todo el líquido sin embargo hay que ir revisando para evitar que este se nos vaya a quemar bueno pues aquí ya se había consumido el agua sin embargo le agregué un poquito más como unos 100, unos 50 mililitros más de agua para que se terminara de cocer claro esto siempre agregando el agua y tapando y pues ya se terminó todo el agua y así es como nos queda el arroz con verduras gracias